Y la ciudad supera ya los 45 kilómetros de carriles bici tras aumentar su presencia un 40% en los últimos años. La senda ciclable de Ingeniero de la Cierva ha sido la última en incorporarse a todo el recorrido. Una Cartagena más sostenible y con mejor seguridad vial, eso es lo que se está consiguiendo gracias a los nuevos carriles bici. Era una de las cosas que yo consideraba que Cartagena necesitaba. Nada invita a que salgamos más con la bicicleta, por supuesto. Y es que ya tenemos 45 kilómetros de sendas ciclables por todo el municipio. Y por lo menos salirte fuera de la carretera, de los coches de los peligros, pues es importante para un ciclista. A la hora de ir a por los niños al cole, yo tengo la bicicleta adaptada para que el peque vaya detrás, de tal manera que ya va segura. El último en sumarse a esos kilómetros ha sido el de Ingeniero de la Cierva, que ha incorporado más de mil metros de carril. Al final se fomentan una serie de hábitos que son por un lado saludables y por otro lado sostenibles. Así incentiva a la gente a hacer deporte. Debería de haber muchos más. Pues me parece muy bien porque aparte a nosotros nos gusta bastante la bicicleta. Además en los últimos tres años estas sendas han aumentado su presencia en un 40%. Lo que sea fomentar deporte pienso que es saludable para Cartagena. Que cojamos menos el coche y más las bicicletas pues sería una cosa importante para todos. Sino ecológico, gastar menos dinero en gasolina, por ejemplo. Unos trabajos que han agradecido sobre todo los más deportistas. Cada vez somos más conscientes de que quizá necesitamos otro tipo de movimiento. Y que apuestan por una ciudad con una movilidad mucho más ecológica.